qué tal amigos cómo andan cómo están bienvenidos suscríbanse activen la campanita y comenten este vídeo porque ya se viene estamos a un día para que se venga ese partido entre panamá y méxico en ese final for un compromiso bastante que va a ser picante entre ambas elecciones méxico a lo de siempre la presión las críticas al cuerpo técnico ya se empieza a buscar el sustituto incluso de jaime lozano así de complicada está la situación así de tensa hasta la cosa para méxico en el caso de panamá pues enfocados en seguir creciendo en seguir evolucionando en seguir obteniendo logros importantes es su segundo final for de manera consecutiva y eso es algo que podemos resaltar pero quieren más no se quiere conformar el técnico tomás christiansen pese a la mala noticia que recibió esta semana que fue la pérdida de su padre es algo que le afectó emocionalmente psicológicamente en todos los sentidos posibles pero el estratega tiene una misión en sus manos y no la abandonó se quedó el técnico ha demostrado tener compromiso al 100% con esta selección y pese a la dura situación que pasó por lo de su padre sigue ahí sigue entrenando sigue preparando el equipo y sabe que al final este tipo de situaciones lo pueden hacer más fuerte y pueden motivarlo aún más para buscar obtener este logro que es clasificar a la gran final y por qué no ganarla en ese sentido amigos ya se ha confirmado quién será el árbitro principal de este partido porque yo sé que cuando ustedes escuchan árbitro y selección de méxico hay mucho nerviosismo hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar no hay plena confianza en el arbitraje de la concaca más que todo cuando se juega contra méxico en situaciones como estas en instancias finales y si no pregúntenle a honduras qué pasó con el árbitro iván barton y sus más de 30 minutos regalados a la selección de méxico en ese partido que le permitió al conjunto azteca poder igualarlo y después mandarlo a los penales pero en esta ocasión no es iván barton para suerte de la selección de panamá el que va a arbitrar este compromiso sino que es el guatemalteco walter lópez que tiene polémicas con méxico y que también tiene polémicas con la selección de panamá porque yo sé que muchos se acuerdan de lo que pasó en esas eliminatorias su rumbo a rusia 2018 ese error por parte de walter lópez que terminó beneficiando a la selección de panamá para poder clasificar a la copa del mundo por primera vez en su historia ese error de ese gol que marcó blas pérez el mítico gol fantasma de la selección de panamá que provocó que eeuu y que también la selección de honduras no pudieran ingresar a la copa del mundo honduras se fue al repechaje y eeuu quedó eliminada de la copa del mundo ahora también ha tenido varias polémicas y con la selección de méxico no es la excepción una de esas polémicas data de la copa oro 2015 fue en la llave de los cuartos de final que méxico se enfrentó a costa rica marcó un penal inventado un penal que jamás se debió contar para que costa rica terminara perdiendo y quedando eliminado de los cuartos de final incluso el mismo árbitro aceptó que ese fue un error y que no se debió pitar es parte del fútbol lastimosamente no se debía pitar pero somos seres humanos los que estamos dentro del terreno de juego fue una jugada por el trabajo en equipo pues por el asistente valga la redundancia fue una jugada un poquito polémica pero a lo largo de los dos partidos que dirigí considero que fue un buen trabajo excepto por esa acción dijo en el periódico la prensa de guatemala otra de las críticas que recibió el árbitro walter lópez fue en ese partido amigos de la final de la conca champions entre león y los ángeles fc la actuación del colegiado generó controversia al anular un gol del equipo mexicano y convalidar un gol del conjunto estadounidense en una jugada donde hubo una falta previa han sido han sido varios errores amigos hay que decirlo así el mismo ha aceptado todos estos errores como el de costa rica en copa oro también el de costa rica panamá en la en las eliminatorias mundialistas parece que se traiga algo contra costa rica los chicos no le tienen aprecio a este árbitro le tienen repudio por cómo los ha afectado en reiteradas ocasiones pero se viene un partido trascendental para la selección de méxico y no sería sorpresa que le lleguen a dar un empujón si las cosas no le salen pues recordemos que méxico no ha ganado este torneo y motivo suficiente para que lo gane o para que avance a la final si se le complica recibir una ayuda así sucede así ha pasado eso se ha evidenciado lo hemos visto en reiteradas ocasiones en la concacaf en las competencias en eliminatorias en copa oro en liga de naciones en un sinfín de competencias que ha participado méxico y está en este tipo de instancias entonces eso es lo que llama la atención pero se espera que el árbitro sea 100% profesional que haga un trabajo que esté a la altura de la exigencia y que garantice un arbitraje imparcial y justo para ambas selecciones eso es lo que se espera pero como dije cuando vemos méxico la presión una final nunca han ganado la liga de naciones eeuu va por su tercer campeonato eeuu va por su tercera corona entonces ahí empezamos a hacer muchas preguntas de qué pueda pasar en este partido considerando la presión con la que llega esta selección vamos a ver qué tal el arbitraje en este compromiso entre panamá y méxico qué opinan ustedes amigos podría convertirse también en verdugo el árbitro walter lópez así como los terminó beneficiando para clasificar a la copa del mundo también podría afectarles en este partido ante méxico pero qué opinan ustedes amigos del árbitro que le ha tocado a la selección de panamá déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo y ¡Gracias! ¡Gracias!